Hola, Marga. Bueno, ya veo que lo prometido es deuda, nos has traído los espárragos que nos dijiste la semana pasada. ¿Es verdad que dijo que hablaría de los espárragos? Cuéntanos. Sí, os la había traído porque ya es temporada de espárragos, por tanto, desde ya hasta mayo, junio más o menos, pues podemos ir a dar un paseo e ir a coger espárragos en el campo. Uy, quita, quita, al campo, dice. Yo me voy al súper que es mucho más cómodo. Es que sí, pero es una vaga. Es que no sabes lo que te pierdes porque la verdad es que pasear un poquito o recoger unos espárragos es bueno también porque tú hablas de nutrición pero en general de salud, ¿no? Así que las dos cosas... Además, hoy en día, pues los principales países que producen espárragos son Francia, son Italia, son Alemania y en España, pues, están los famosos espárragos de Navarra. Yo te quería hacer una pregunta. Hay espárragos verdes como estos y luego hay blancos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los blancos se plantan debajo de la tierra, no tienen contacto con el sol. En cambio, los verdes como estos crecen y se desarrollan con el sol y desarrollan la clorofila. Esto explica su color. Además, en Mallorca encontramos tantos de estos por el campo, ¿eh? Yo vi a ustedes siempre nos gusta ir a pasear a buscar caracoles, espárragos... Oye, y nutricionalmente, que siempre nos das esa información, ¿qué nos puedes decir de los espárragos? Nutricionalmente, pues, tienen mucho potasio, tienen muy poco sodio, son muy diuréticos, son muy depurativos y, entre otras propiedades, pues, tienen mucha fibra, lo que nos ayuda a regular el tránsito intestinal. Oye, una pregunta. ¿Es verdad eso que he leído por ahí? Sí, que antiguamente en los conventos no había espárragos porque se consideraban un alimento afrodisiaco, exacto. Sí, en efecto, Silvia. ¿Cómo sabes tanto de los espárragos? Sorprendida, ¿verdad? Bueno, hay muchas cosas de mí que no sabes, Virginia. Bueno, pues ya lo iremos descubriendo. A ver, ¿qué más podemos saber sobre los espárragos? ¿Nos lo has contado todo? Sí, creo que lo he contado todo. Sí, esto la semana que viene, ¿de qué nos vas a hablar? Ah, claro. Pues como ya llevamos cuatro programas hablando de verduras y hortalizas, pues había pensado en hablar en general un poquito de los hábitos alimentarios saludables para poder mantener una dieta equilibrada y mantenerse en el peso salud. Vale, pues yo te voy a hacer una preguntita antes de que te marches, que te vas ya. Es que me he dejado sin palabras, Silvia, con esto. Estoy todavía procesando lo de los afrodisiacos. Perdona, Marga. Dile a los espectadores, por favor, de Baleares al Día, ¿dónde te pueden localizar? Porque quizá esta información es muy interesante, pero quizá ellos te quieren hacer otras consultas. ¿Dónde encuentran tu consulta? Me pueden encontrar en la calle Cuartera Nº 3 de Alcudia y el teléfono es el 971-5495-09. Pues muchas gracias, Marga. Te esperamos la semana que viene. Pues sí, la verdad, yo creo que sí que tienes que venir aquí viniendo tú como tú quieras. La verdad, lo que pasa es que te decís, la costa a mí lo de la dieta por mil no importa que digan en la semana que viene, porque vamos, con el tipo de Facebook, a ver si la dieta no me hace falta, ¿sabes? No, que estamos en publi, ya, seguir hablando de aquí. Ah, no, se en publi. Bueno, últimamente tampoco limpió mucho, ¿eh? Pero tenemos publi en el canal. Ay, siempre me olvido. Sí, es que hija, que no te has entrado en el canal, ya que la tele por internet no tiene publi. Hola, ¿y qué hago? Siempre me pasa lo mismo. Marga, tú no te tenías que ir, has dicho. Me voy, me voy, vale, me voy. Marga. Es que el sitio o algo, yo qué sé. Ay, cuidado a todos los de España. No, 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 a todos los de España. Adiós, Marga, uy, hasta luego, Marga. Ay, mira, se parezca una profesional y todo. Pero bueno, ya no nos echas aquí a la invitada. Ay, oye, parra, madre mía, pues mira. Y yo digo, yo, ¿tú cómo sabes tanto de espárrago? Que aquí juegas con los espárragos. Pues, porque soy muy lista yo. Bueno, pues, ya me lo explique luego, ¿eh? Porque vamos. Demasiado, bueno, esto ya de afrodisíaco. Bueno, digo yo que ya que me he colado aquí. A ver. Pues, uy, que de cámara, por Dios, cada día me vuelvo a loca. La mía es esta, ¿no? Bueno, que con mi espacio, tú sabes que tengo un espacio nuevo. Bueno, yo sí, todos lo sabemos, todos lo sabemos. Vosotros sabéis que tengo un espacio nuevo, las cosas de la Muaní. Entonces, mi espacio va a empezar ya mismo, ya prontito. Lo que pasa es que, claro, he tenido problemas. Bueno, habréis dado cuenta que no estamos limpios hoy el gato, ¿verdad? Pues eso te iba a decir yo, que está un poco... Ah, no, está fenomenal. Eso sí, el plumero he visto que lo ha cambiado, porque el otro... Sí, porque el otro está más gastado de limpiar. ¿Ves cómo lo limpiaba? Pues ahora esto es de multicolor. También es de los chillun, lo digo porque está baratita la casa. Muy bonito. O, raro, ¿sabes? Como tienen que venir a casa a grabar estas cosas, el programa nuevo de las cosas de la Muaní, pues estoy reformando la casa. Ah, claro, ya me he metido de pleno y ahora me está quedando... Bonísima, ¿no? Y cuéntame, al lado, vamos, es una casa de... Hombre, tú ya sabes que el primer día del programa yo quiero estar ahí. Sí, sí, a ver, es que sí, bien, es que me lo dijo el hoste, me lo dijo. El hoste, yo tampoco me lo pierdo eso. Sí, sí, y tú vas a venir algún día también. Si me invitas, yo vengo. Hombre, por su suerte. Bueno, ya estás invitada. Es que los padres de Silvia, porque son fans tuyos, cuentasenlos, Silvia. Sí, 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 la verdad es que les gusta bastante. Sí, les gustan bastante. Como tengo una paparazzi por aquí que hace foto, cuando ya viene una, yo te la filmo. Ah, bueno, estarán encantados. Y que vengan cuando quieran aquí a grabar. Es más, la voy a invitar, que los voy a invitar en el programa. Hombre, que venga a la mamá. Muy bien, me parece muy bien. Invita a la mamá de Silvia que venga la semana que viene a vernos. Exactamente. Y bueno, pues ya prontito tenemos las cosas de la Juani. Lo que ya os digo, debo mucho estrés, mucho estrés, porque entre peluquerías, porque me tengo que buscar peluqueras, me tengo que buscar maquilladoras, porque claro, este programa no me lo pone a mí, soy yo. O sea que me voy a ir, porque de aquí se está volviendo loco. Y eso significa que me va a chato. Que sí, que ya lo sé, que no hay público. Ya, yo creo que te vas a quedar tu programa, nuestro magazine, te vas a quedar con el canal para ti. Va a ser el canal de la Juani. Claro, claro. Porque tengo otra cosa, no me dejes ir a entrar. Estás invitada, Juani, que si no te echamos de miedo. Un besito, Juani. Me encanta tu peinado, hija. Ay, bueno, gracias, gracias. Hasta luego. Madre mía. Bueno. Esta mujer puede aparecer en cualquier momento. ¿Y qué me cuentas? ¿Qué has hecho este fin de semana? Ah, mira, cambiando de tema. Cambiando de tema. Pues este fin de semana, bueno, del viernes no vamos a hablar, porque ya sabes tú lo que dices. No, no hables de viernes. Y no vamos a hablar de ello, pero sí que te voy a decir que el resto, pues me lo pasé y la relaja. Descansa. Ah, qué bien. Pues menos mal que tú relajas, porque yo... No, es que hija... Me he parado, me he parado, me he parado. Te diste. Pues mira, te lo cuento en la sección de estilo. Adiós. 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 Adiós.